Hola a todos, bienvenidos a la Antalas Play, fuera blanmanco con el Ryuki y Kari no Ken. En el último episodio salvamos a la princesa Nina y hoy vamos a ir a salvar a Linde. Capítulo 9, Caos de Norda. Luego de muchas batallas, el ejército aliado liderado por Mar por fin logró ver la tierra natal de Nina de Akaneya. Llamado el Palacio de los Mil Años, la capital dorada de Palette está situada en medio de las montañas. Muchos de sus tesoros han sido robados y ahí hay muchos prisioneros. El largo viaje de Mar por fin está llegando a su destino. Muy bien, este mapa es sencillo, no hay refuerzos. Con lo que podemos tomárnoslo con calma y tranquilidad. He de poner orden a los objetos porque compré un montón de cosas. ¡Caliiín! Guarda todo esto. ¡Mar! ¡Sí! Coge un par de llaves. Coge una llave, de hecho. ¡Ogmer! Espera, ¡Mérico! ¡Deposite esto! ¡Ogmer! Te toca promocionar. No creo que sea super raro. Porque no de casualidad llegarás a este nivel 2020. ¿Marth? Seguramente sea bastante overkill, pero toma el objeto que te da suerte. No creo que te haga falta, pero tómalo igual. Si... Estoy hasta tentado de dejarte en el convoy porque aquí no se recluta nadie en el convoy. ¿Puedo hacer esto? ¡No te veo haciendo mucho en este mapa! ¡Hablame! ¡Ogma! ¡Conseguimos una falchón de los chinos en el último episodio! ¿En el último episodio conseguimos una falchón de los chinos? ¡Pero que coge esto! ¡Ahí está! ¡DragonKiller! Creo que con esto vamos tirando. No me jodan nadie en base, ¿verdad? No, no, no estamos todos. No, no estamos todos. Vamos allá. En este mapa no hay refuerzos, con lo que es un mapa muy chill. ¡Nina! Perderemos ver Palais pronto. Debe tener recuerdos muy dolorosos. Está grabando esto, sí, está grabando. ¡Ah! La caída de Palais aún la veo en el ojo de mi mente. Mucha gente fue asesinada. La realeza fue llevada a las puertas del castillo ejecutadas en público para avisar al resto. Luego de lograr escapar, me di la vuelta para ver a padre y a madre, pero ya no eran lo que solían ser. Me trajo un shock terrible. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Lo único que sentí era tristeza y arrepentimientos. Pero eso ya es el pasado. Ahora no es el momento de estar pensando en ello. Ven, Mart, a las calles donde nací. A la capital de Akanella de Palais. ¡Turna de mar, Mart! ¡Turna de mar! ¡Vamos allá! ¡Venga, Ogma! ¡A promocionar! Porque, como os digo, Ogma, ni de casualidad llegará a 20-20. Ogma ahora es un héroe. Es más, dudo que llegue a 10-20 siquiera. Fuerza más 2, amplidad más 2, velocidad más 2, defensa más 2, resistencia más 3. Dudo que llegue a nivel 20, Ogma, de todos modos. Y aunque llegue, es igual, porque lo único que importa es a la hora de... En el momento decisivo, lo único que importa es Mart. Es el único que importa es Mart a la hora de... Al final del día. Más, ¿a never caso? El resto sólo está para ayudar a Mart a llegar al final del juego. Vino de mar, vamos allá... ¿Vamos allá? ¿Vamos allá...? No hay nada... No hay nada... No hay nada. ¡Ah! No hay nada. Es un mapa tranquilo. Solo hay que ir abajo. ... ... Lo más peligroso va a ser el... ¡Oh, ya habéis visto a Bantu! Con lo que os podéis imaginar que esto es más de lo mismo... Los pegachos van muy a saco... Lo cual es hasta positivo. Shira, tienes un imán ya. ¡Eres tan débil! ¡Guau! ¡De verdad, no sé para qué llevo a Shira ya! ¡No lo sé! Shira no debería llevarla ya. De todas como son. Ah, bueno... ¿Qué pasa? ¡Excalibur! ¡No lo sé! Vamos a seguir. ¡Tiene siete defensa! ¡Venga a este! ¡Venga! ¡Yoink! ¡Au! ¡Te doblo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¿No tienes cabalina, verdad? No, vale. ¿Puedo? No, vale. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Tengo que pensar cómo me viene! ¡Haz esto! ¡Ha! ¡Otra cosa que se ve! ¡Pero es mucho que se volvió! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Te lo pillo! ¡No! ¡No me jodas! ¡Balista! ¡No! ¡Excalibur! ¡Merry Club! ¡Fuerza! ¡Velocidad! ¡HP! Y vosotros elegísseis ir a por Mars. ¡Au! ¡Ponk! 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 ¡No! ¡Yoink! ¡Ponk! ¡No! 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 ¡ El último no llega, ¿verdad? No. Si todos me hubiesen dado y el último llegase, este último podría haber matado a Shidash. Así de triste es todo. Mi nombre no es. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Espera que ahora Shida vaya a fallar o algo. No. ¡Ea! Ya no hay bandidos en la ciudad. ¡Ya está todo despachado! ¡Siii, dale vela para habilidad! ¡Suerte, ni dale arma! ¡Siiida! ¡Eres putamente useless! Y ahora ya sabéis por qué existe la Wingspear. Ya sabéis por qué existe la Wingspear. Porque Shida es malísima. Es malísima Shida. Pero mala, mala, mala. ¿Va a venir Catria? Y Shida solo va a venir para reclutar personajes. Porque no va a hacer... Porque no aporta. Shida no suma. Shida no suma. Wow, Mary creía que te faltaba más HP. No está prestando atención. Es igual. Llega a nivel A, nivel de arma de resistencia. Parapapara. No. No se pese a que hubiera nadie. O sea, que se la pasaba a la fuerza. No hay nada. No hay nada. Se está listado. Entonces... Sí. El mundo va a hacer estaación. No es la luz. No es la luz. No es la luz. Lo puede volverme a hacer. ¡Eeeeh! ¡Padoquen! ¡Eeeeh! ¡Padoquen! Príncipe Mart, soy Jorge, franco-iterador de Quenea. Luego de la batalla de Palais fui capturado por el Imperio de Dol, pero logré escapar. Cuando decidiste proteger a Nina, ya estaba esperándote aquí. De ahora en adelante usaré mi arco de plata para el ejército de liberación. ¡George Jorge! ¡Es decente! Viene ya promocionado. Su fuerza puede dejar un poco que desear, pero es aceptable. Tiene el principal problema de ser un arquero, con lo que no tiene nada de enemy face. ¡Eeeeh! 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 Pero... para lo que son los arqueros... Quiero decir, para lo que son los arqueros... ¡Takashi! ¡Mi Kashi me es mejor! ¡Vamos a subir un nivel! ¡Habilidad! ¡Suerte! ¡Defensa! ¡HP! Espero que no soy tuyo no! Cooperativo espagón! ¡Cifra un конечноis! Yo te compré queuias un poco. Vale! ¡No! 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 ¡Saca sin piedad! Alguien? No puedo. Espero que sea el hielo de huelga. Esto es lo que pasa. No puedo. Ya no puedo. ¿Otra vez? No puedo. ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Yoink! ¡Te doblo crítico! ¡Ah, tú tienes una jabalena! ¡Jabalena! ¡Torno del mar! ¡Torno del mar! ¡Vamos hacia allá! ¿Necesitáis esclavos? Ahora solo tenemos niños débiles a la venta, pero podemos vendértelos a un buen precio. ¿Estás vendiendo niños? ¿Cómo te atreves? Si quieres vivir, libera a estos niños y abandona este lugar de inmediato. ¡Ah, el ejército de Altea! ¡Ayuda! ¡No, ayuda no! ¡Ven aquí que te voy a meter la Rapier por donde la espalda pierde el nombre! ¡Hombre! Debeis haber sufrido. Pero ahora estaréis bien. Por favor, volved a vuestros hogares. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? No tengo ningún lugar al que volver. ¿Ah? Eres una chica, pero... ¿por qué te estás disfrazando como un chico? Soy la hija del alzobispo Miloa, Linde. Me vestí como un chico para escapar de Garnet. Pero... entonces fui atrapado por los... los... traficantes esclavos. ¡Ajá! ¿De modo que es la hija de Miloa? Pero puedes relajarte ahora. Nina también está preocupada por ti. De ahora en adelante te protegeremos, de modo que ya no estarás en peligro. No, señor Mar, quiero luchar también. Tengo el tomo ahora de mi padre que me dio. Mientras Nina lo permita, puedo usarlo. Quiero derrotar a Garnet personalmente, para vengar a mi padre. Ya, buena suerte con eso. ¡Linde! ¿Tiene buenos stars? De hecho, si lo comparáis con Merrick, veréis que... Merrick nivel 9... No tiene realmente mejores stars que Linde. El tema es... El de siempre... Eh... Tiene muy poco poder mágico. Empieza con uno de magia. Y tiene muy poco bulk. En este juego prefiero usar a Merrick... O a Miloa, antes que a Linde. Porque, uno, Linde se une muy tarde. Para venir a nivel 1. Sin tener enemigo face, y sin tener bulk, no podrá farmear experiencia. Y, dos, realmente... Al menos en este juego no es mejor que Merrick, ni mejor que Miloa, para lo que viene siendo el caso. Miloa no, coño. Miloa es el padre. ¡Que Wendel! ¡Que Wendel! ¡No! ¡No! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Gracias por la jabolina! ¡Al convoy! ¡Ale! Solo queda ya que Merrick vaya hacia arriba, y ya prácticamente hemos terminado. ¡Ale! 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 ...¡ bear! ¡Fantasy up! ¡Alegria más! ¡Hasta y hasta la pelea de Bol experience! ¡Sinamente engiktunden! ¡No! ¡Está bloqueando con el escudo! ¡No se suele ver eso de que los personajes se utilizan los escudos para bloquear! ¡Sí! ¡Vamos hacia allá! ¡Durmo del mar! ¡Hora de luchar! ¡Heal! ¡Yo te curo! 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 ¡Todo el mundo está sano, ¿verdad? ¡Kain no podría atacar con gente al dragón! ¡Suscríbete! 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 M-M-M... C-M-M-G-S... No se me ha quedado en las previsiones. Oh, f-f-f-fuck. Ahora el sniper. Hemos de batirnos en la retirada, creo. El emblema de fuego... Este es un contratiempo. El emblema de fuego. Si tan solo el sniper no hubiese asomado su fea cabezota... Lo que pasa es que ahora temo que sí. Ahora, tengo que tener que mirar al ataque a Spiff, por supuesto, pero de temo que Aukma pueda matar al Sniper. Y que cuando se va a atacar al dragón, necesité dos hits... entonces el Sniper me remate. El reto , ¿Aukma? Disse... Aquí está. Aukma, pegaste por 19 o no. No te lo mataste. ¡Nos batimos en retirada temporalmente! ¡Dejad que vengan! ¡Dejad que vengan! ¡Que vengan ellos! ¡Maldito Sniper! ¡Tuvo que venir a molestar! ¡El emblema de fuego! ¡Qué horrible. ¡Dejad que vengan! ¡Estoy unos rango! ¡Vamos con la obligación de los enemigos! ¡No! ¡Esto es el máximo! ¡Para la obligación de los enemigos! ¡Para la obligación del enemigo! ¿¡Maldito Sniper! ¡Para la obligación de los enemigos! No puedo atacar los dos al menos, pero podemos aprovecharlo. Idealmente me atacará el dragón. Y el sniper, yo que sé... ¿Se quedará quieto o algo? Ahí viene el dragón... Aquí llega algo... ¡Dragón! ¡No! ¡Sí! ¡No puedo atacar a ese dragón! ¡Dragón! ¡Dragón! Aquí llegan... ¡W000! ¡Toda la simpiedad! ¡Dragón! ¿Qué tal? ¡Okma tiene una habilidad de suerte de armas! Tenía un Rimm Power... Y se lo da a Okma, que se lo dará a Marte los tres inmediatamente. ¡Rais Medeus, perdónadme! Lema de fuego... ¡Tam, tam, tam, taratatatara! Si no, ¿me anteriores? ¿Qué se puede hacer para jugar con poder sin suerte? Imagina, esto es solo que es el camino del camino. ¡Suscríbete! ¡Que lo esperas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!